Estas acciones arrancarán en un momento a otro. Los jugadores estarán con nosotros en cualquier momento. ¡Qué bien la vio! ¡La cruz! ¡Enorme cabezazo! ¡La metió hasta el fondo! Con este córner puede ser el bueno. ¡Auto gol! ¡Gol! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo! ¡Y le pega portería! ¡Ahí va otra vez! ¡Otra anotación! ¡Se esfuerza y sigue! ¡Gran oportunidad! ¡Entró, señoras y señores! ¡Entró! ¡Tremendo golazo! ¡Vito el árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! A pesar de intentarlo con todas sus fuerzas, se van derrotados de aquí. Los jugadores estarán decepcionados porque jugaron bien, pero no les acompañó la suerte. ¿Qué más?